¿Pero ya? ¿Pero ya? ¿Por qué no? Claro que es Millaren Lens, arroba SabanRD en Twitter, Millaren Lens en Instagram, Millaren Secova Vasco en Facebook No burdo Yo no quiero que me sigan Que te sigan Que no me sigan Si tú quieres que me siga Te estoy siguiendo Hilary, dile ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Ah, para mi Samuel No burdo Ah, ¿por dónde lo pones? Vamos, ¿por dónde lo pones? Ella pasa, lo pones así, ella pasa la materia, tú sabes Ey, eso no se puede decir en cámara Es de los míos personales, el gordito Sechinoville Andy, no te apures, te voy a matar porque no me viniste a ver Hola Romero, yo en su casa, tú sabes, con su mujer Roque, Roque Ey, eso no se puede decir en cámara Eso no va para ningún lado, así que Se tiene tos al aire Chiqui, ya tú sabes, ¿por qué el baile lo cuenta conmigo? Te amamos Brian, ¿por qué tú no sales? No, gracias Brian, él está La valladera de gasolina Aquí llevamos, ustedes saben, cuando quiera que uno se mueve Pedimos el vaso y yo lo creo Y ya Mira, yo como que conozco a esa que viene ahí, mira Esa, esa, esa A esa doce, a esa doce Sí, sí Va, para grabar No, no, yo no quiero salir La de la vainita roja Es que no quería salir, dije Ah, no, 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 no Usted parece uno Adiós Que ni lo turrita Ey, nos van a chocar, loco, mira Brando, pasa ¿Eh? Sí Lo pasa Señores, yo tengo 16 años viviendo en sabana perdida Ay, hermano Y a veces la gente me metieron en un sitio que yo nunca había visto Lo que pasa es que son campesinos, no salen de casa Chequen, chequen esto Son campos, sí Somos campesinos Un sabanero, que me diga cuándo venimos para acá Hay que hacer esto Ay, Dios Ay, Dios Hay que hacer esto, por bien Wow, una casa Cuidado que te vas por ahí Ay, Dios jajaja jajaja ay oye esto se parece pa aca a la rumanas jajaja esto parece asi como entrada mi gente nunca intenten esto en casa jajaja nunca salgan de su casa sin saber pa a donde vamos Dani Romero, tu un buen terreno paso a una escuela se me va a salir el corazón ay se me va a salir se me va a salir con la policia que se me va a salir Brandon dime vamos a pandillar que mira esa casa mi gente nos estan tirando bueno mi gente aqui estamos caminando que vamos para el gimnasio a buscar chaparro y esa gente y Brandon se subio arriba y estaba buscando la teléfono te acuerdas de esto? el teléfono es descargado oye pero bacano se siente bacano la policia mira Brandon desde que época dime dime no no yo te voy a preguntar eso asi en vivo jajaja jajaja jajaja